Tal vez, antes de que se organizara la Iglesia de Jesucristo y se tradujera el Libro de Mormón, un joven José Smith realizaba una práctica popular que se conocía como búsqueda de tesoros. Así que, muchos detractores describen la búsqueda de tesoros de José Smith y esta visión mágica del mundo como brujería o un fraude total. Por eso es que en este episodio analizaremos esta tradición y veremos si es tan siniestra como algunos lo afirman. En 2020, el antropólogo e investigador independiente Manuel Padro, que no es santo de los últimos días, publicó un artículo de 40 páginas en el John Whitmer Historical Association Journal. El artículo menciona que la búsqueda de tesoros era explícitamente una forma de religiosidad popular cristiana parecía la que se practicaba en el norte de los estados de Nueva York y Nueva Inglaterra. Para muchos estadounidenses del campo, la búsqueda de tesoros era una extensión materialista de su fe cristiana. Para asumir la investigación de Padro, muchos buscadores de tesoros motivados por la espiritualidad pensaban que cuando alguien enterraba su dinero y moría sin usarlo correctamente, entonces el fantasma del dueño del tesoro no podía descansar en paz hasta que alguien desenterrara dicho tesoro y lo utilizara adecuadamente. Probablemente los buscadores de tesoros pensaban que estaban participando activamente en la liberación de almas del purgatorio. Además, según Padro, es importante señalar que en las historias sobre tesoros que eran protegidos de manera diabólica, el alma de la persona que hizo este pacto con el demonio para proteger el tesoro de los ladrones no podía descansar hasta que un buscador de tesoros rompiera el hechizo. Si esta fuera una de las motivaciones de la familia Smith, escribió Padro, entonces hemos malinterpretado la moralidad de su participación en esta práctica. Naturalmente, Satanás no quería que esas almas se salvaran. Por ello, se creía que con frecuencia los espíritus malignos o los demonios impedían los intentos de los buscadores de encontrar el tesoro. Los buscadores de tesoro se preparaban espiritualmente antes de emprender una búsqueda y con frecuencia los fieles consideraban a los líderes de la búsqueda como hombres santos. Vemos ese tipo de preparación espiritual en la descripción de William Purple de la búsqueda de un tesoro en la que participó José Smith. Dijo que, después de armarse con ayuno y oración, emprendieron su camino hacia el lugar que José Smith designó. Si los buscadores no encontraban el tesoro, los no creyentes creían que eso se debía a un fraude. Por su parte, los verdaderos fieles atribuían lo sucedido a la interferencia de espíritus malignos o a su propia falta de preparación o fe. Los fieles de este cristianismo popular también usarían varios objetos físicos para ayudar a los buscadores en sus labores. A menudo quienes no estaban familiarizados con estos objetos decían que eran brujería o hechicería. Sin embargo, la verdad es que regularmente estos objetos tenían un significado cristiano. Eso no era simplemente magia para los fieles, era una religión popular. Por ejemplo, este es un pergamino que aparentemente le pertenecía al hermano de José Smith, Hiram. A primera vista, parece bastante mísico y brujería. Pero cuando lo ves de cerca, puedes notar que alrededor del exterior está escrito Santidad al Señor. En este símbolo está escrito Tetragramatón, que representa el nombre hebreo de Dios. En el centro de este símbolo está escrito el nombre del Arcángel Rafael. Esto no es brujería diabólica con todo el bagaje cultural negativo que conlleva este término. Un mejor término para esto sería simplemente cristianismo popular. Así de simple. Pero si la búsqueda de tesoros realmente tenía raíces en el cristianismo, ¿por qué hubo tanta oposición? Otra vez, Padre escribió, Muchos aspectos de la búsqueda del tesoro surgieron de las creencias y prácticas católicas. Después de la Reforma, los protestantes en el Nuevo Mundo que intentaron distanciarse del catolicismo condenaron estas prácticas cristianas populares como demoníacas o brujería. En otras palabras, en gran medida, este fue un intento de la ideología dominante de acabar con los putos de vista que consideraban herejes. Pero la verdad es que los mismos fieles se veían a sí mismos desde una perspectiva muy diferente a la de los demás. Ahora, ¿existieron personas que quisieron creer en estas cosas solo para engañar a la gente sin dinero? Lo más probable es que sí existieron. Y también creo que los Smith eran sinceros en su creencia, pero una vez más, puedes sacar tus propias conclusiones al respecto. Lo que deseo compartir y dejar en claro, chicos, es que esta tradición tan amplia no era esa práctica oscura y perversa como a menudo se dice que lo es y que lo era. Al evaluar las fuentes de manera crítica dentro de un entorno cultural más amplio, el espectro de José Smith como el ocultista por excelencia podría desaparecer. Finalmente, parece que José dejó atrás la búsqueda de tesoros. De hecho, según Martin Harris, el ángel Moroni instruyó específicamente a José dejar de rodearse de buscadores de dinero. Al parecer, José Smith se dio cuenta de que su don para usar una piedra vidente tenía otra finalidad. traducir el libro de Mormón. Así que espero haberte dado un contexto dentro del cual puedan ubicar algunas de las primeras prácticas de José Smith y que muchos han mal interpretado. Muchas gracias, chicos, por acompañarnos hasta este momento y nos vemos en un próximo episodio de Fe y Creencias. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como masfe.org. ¡Hasta luego!